El entrenador Vianey Picado explicó que todavía hay campo para talentos de nuestro cantón. Se incorporen al trabajo del equipo de atletismo que tiene Pérez Celedón, de cara a los Juegos Deportivos Nacionales que se tramitarán a mitad de este año en Guanacaste. Estamos llamando a aquellos interesados muchachos que tengan edades de 10 a 22 años, que quieran participar en diferentes eventos, tanto sea en carreras como tanto sea el atletismo encierra muchos pasajes, como es los lanzamientos, como son los saltos, como es tanto salto largo como salto alto, como lanzamiento de la bala, el disco, la jabalina. Entonces todo eso hemos querido prácticamente buscar gente que sea capaz, que no crea que cuando hablamos de atletismo es solo correr. El equipo de atletismo de Pérez Celedón está entrenando tres veces por semana en la pista del Polideportivo. Estamos entrenando los días martes y jueves a las 4 de la tarde y el sábado a las 7 de la mañana. Es nada más llegar, buscarnos ahí y ponernos en contacto para lograr ver qué desempeña, qué les gusta y todo, pero nos interesa que sea pronto porque ya están las inscripciones y si no se nos pasa. Queremos trabajar, que es parte de lo que necesitamos también el comité, nos aporte ver las inscripciones hacia las federaciones, porque el año pasado OSA se quedó sin inscribir porque le avisaron la víspera casi de que se cerraban. Entonces no queremos que esto nos pase a nosotros. El experimentado entrenador recordó cómo con el paso del tiempo la cantidad de atletas vino en descenso. Hace 20, 25 años yo tenía un martes, yo tenía 40 muchachos entrenando a las 6 de la tarde. Hoy sin ninguna, hay 3, 4, cuando llegan 5 ya yo me alegro porque hay 5, pero mira, muchos, muchos, no, 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 definitivamente el deporte como los que lo han ido apartando, como que no es así de su interés. Y a pesar de que parte del atletismo nosotros, para los estudiantes es importantísimo, porque abren puertas donde pueden pasar del colegio a una universidad y conseguir becas. El atletismo de Juegos Nacionales tendrá como sede Santa Cruz Guanacaste.